Muy bien, la verdad, primero nos sacamos una selfie, pero no, la verdad que muy bien, charlamos sobre los proyectos deportivos que tiene el Ministro con el Ejército, la verdad que la idea es buscar talentos deportivos, tanto en los suboficiales y oficiales de nuestra institución, como otros ejércitos, y bueno, la verdad que fue una charla muy emotiva y ojalá que, me dijo que lo va a poner en práctica, que lo va a poner como hace en otros países, así que ojalá se pueda dar en el Ejército argentino, sé que no va a ser un trabajo un día para el otro, pero va a ser muy positivo para nuestro Ejército.